Creo que la gran mayoría nos ha pasado esto No podemos recoger una pared y nos toca botar un botiquín o un cartucho de balas Cuando lo único que tenemos que hacer es disparar algunas balas que andemos en nuestras armas Y como ven ya nos queda espacio para recoger la pared sin necesidad de botar un cartucho entero Sígueme para más pequeños tips